Lote número 37, son 10 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.370 kilos peso promedio para cada uno es de 337 kilos procedentes de Puerto Boyacá la base es de 7.500 pesos por kilo pesados a las 6 y 44 de la mañana Lote número 37 Lote número 37, son 10 machos de ceba, el peso total para cada uno es de 3.5